Vamos a charlar y conversar con Gustavo Ovejero, él es delegado general del Hospital Alemán de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, filial Buenos Aires, teniendo en cuenta la situación que están viviendo en sanidad. Bueno, se multiplican obviamente las protestas de los trabajadores en los hospitales privados. Gustavo, acá Diego te saluda desde Radio C. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gustavo, gracias por atendernos. Sabemos que son momentos complicados y difíciles. Queríamos conocer un poco de qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede con los trabajadores en los hospitales. La verdad que es una realidad, tal vez hasta denominarla triste, porque la verdad que no nos den aumento a la personal de salud. Nos deben dos meses de arreglo paritario, en las cuales se niegan a aumentar, reducen por el sueldo del trabajador, ya que ellos tuvieron un problema con sus prepagas, donde aumentaron indiscriminadamente, y tal vez ahora tienen que hacer una devolución y ese efecto lo bajan hacia el empleado. O sea, reducen en el sueldo, y la verdad que en los momentos de pandemia nosotros estuvimos al pie del cañón, fuimos los héroes de la jornada. Sí, y perdón que te interrumpa, Gustavo, cuando subieron las cuotas, no es que ese dinero se trasladó a los trabajadores. No se trasladó en ningún momento, sino ellos argumentaban que sus insumos en dólares, sus cuotas atrasadas, nunca se preocuparon por aumentar el sueldo, y hoy dicen que no pueden hacerlo. Cuando no es así, sabemos que no es así, y bueno, aparte de no reducir por el personal, no es el primer indicio que hay que hacer. O sea, por eso entramos en esta semana de lucha, de paros por horas, por turnos, y la verdad que hubo una adhesión importante, que ellos creían que no, o sea, que la gente no se iba a prender, pero bueno, desgraciadamente, el enfermo hay que atenderlo, y las guardias se respetaron. Así que hasta esa madurez estuvo el personal, no cortamos calles, dejamos pasar... Sí, corto, estábamos charlando, ahí lo vamos a tratar de restablecer, estamos charlando con Gustavo Ovejero, el exdelegado general del Hospital Alemán de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, filial Buenos Aires, bueno, sobre la situación y la crisis que se está viviendo en el sector de la salud, de la sanidad, se multiplican obviamente las protestas de los trabajadores en los hospitales privados, arrancaron con paros en los distintos establecimientos, bueno, él pertenece al Hospital Alemán, pero Hospital Italiano, Hospital Alemán, La Trinidad, el Finoquieto, bueno, en un montón de lugares. Gustavo, ¿estás ahí? ¿Me escuchás ahora? Hola, ahora te escucho, te escucho. Sí, sí, se cortó mientras estabas hablando. Sí, sí, que digo que ellos habían aumentado sus prepagas y aduciendo que tenían insumos en dólares, todo eso, nunca respetaron el sueldo del trabajador, nunca lo derivaron para ahí, y hoy nos ven en dos meses, los cuales argumentan no poder pagarlos, pero la verdad que nosotros así no podemos seguir, el personal de salud nunca fue reconocido, inclusive en la pandemia, donde fuimos serios, nos arriesgamos, nunca dejamos de cubrir la parte de salud, y ahora, bueno, estamos en un plan de lucha de toda la semana, por turnos y horas, y se va a incrementar hasta que no se logre ese objetivo. Gustavo, esto, vos representás a los trabajadores del Hospital Alemán, tengo entendido, pero es algo que se replica y se repite en todos los sanatorios, ¿no? Esto es en todas las clínicas, hospitales de comunidad, sanatorios, que es el grueso de salud de la capital federal, o sea, el 90%, 95% se asciende en las clínicas y sanatorios y hospitales de la capital. O sea, está réplica en todos lados, exactamente. ¿Cuánto es hoy, si tenés conocimiento, el salario mínimo en sanidad que se está pagando? El mínimo, se define por convenios, 400 mil pesos, 350 mil pesos a 400. O sea, estamos hablando de que es menos de la mitad de lo que es la canasta básica para no estar en la pobreza. Totalmente, y no supera los 500, o sea, no es que el que cobre más cobra demasiado. Alguien que paga un alquiler y manda a sus hijos a un colegio privado, automáticamente pierde el sueldo entero y después tiene que comer, después tiene que vivir, y bueno, desgraciadamente, por eso mucho personal de salud tiene que regular en dos lados, hacer su jornada todo el día fuera de su casa para poder llegar a fin de mes. ¿Ustedes qué expectativas tienen? Digo, no sé si se van a reunir con la Secretaría de Trabajo, si desde la Cámara de las Empresas Privadas de Salud les dijeron algo, digo, ¿cómo es ahora el día a día? ¿Cómo sigue? Acá lo grave, tal vez, si no se comenta por ahí, que solo no es enfrentarse al empresario que no quiere poner la plata, sino al gobierno que no directamente hace vista gorda a todo esto, influyó en el no aumento de las prepagas, o sea, no da claro cómo sigue el futuro, poco se involucra y vas a hacer una pelea entre dos protagonistas, uno tiene que ser maduro, obviamente que tiene que regularse el sistema para poder pagar los sueldos, uno entiende eso, pero evidentemente el gobierno hace oír los sueldos a los reclamos también. Sí, me parece, Gustavo, que es una política ya tomada y decidida, digo, ahora estamos viendo por todos lados lo que está sucediendo en la provincia de Misiones, y desde el gobierno se desligan, se despegan, diciendo que es un conflicto provincial y que ellos no tienen nada que hacer, y eso sucede, digo, con todos los problemas o los conflictos que van apareciendo. Sí, sí, nosotros creemos, somos maduros, a veces no hablamos como delegado premial de política, o sea, aceptamos todos los tintes políticos, las ideas, pero la verdad que si uno cuando conduce ya deja personas en la calle y no le importa, a mí me parece que esa conducción no puede seguir así, hay familias atrás, y la verdad que como dijimos recién, vivir con 350.000 pesos en un país que aumenta el subte 3.300%, no sé, la luz, el gas, y bueno, alguien tiene que decir cómo se sigue, entonces, estamos en un momento difícil, entendemos que la fuente de trabajo es importante, pero la verdad que el ajuste por los trabajadores no es la vía más visible para llegar a los objetivos. ¿Ustedes tienen contacto, digo, porque estoy viendo también que esto no solo es acá en Capital Federal, estoy viendo que en Bahía Blanca, en Córdoba y demás, los trabajadores de la sanidad también están en la misma situación, es algo a nivel nacional. Sí, sí, porque cuando se arregla la paritaria, si bien uno la pelea en su sector, en su sede, es a nivel nacional, es a nivel nacional, salud privada, entonces, también se complica, eso es un cuadro difícil, así que, bueno, va a haber varios días más de lucha, seguro, porque el trabajador no puede seguir así. Gustavo, estamos charlando con Gustavo Ovejero, delegado general del Hospital Alemán, ¿cómo van a ser los próximos días de ustedes ahí en el hospital? Por ahora tuvimos los cinco días de lucha, de manifestación progresiva, horas por turno, bueno, ahora seguramente hubo una reunión ayer en la que no se llegó de acuerdo, aparentemente ofrecieron muy bajo, demasiado bajo para poder ayernar el sueldo corresponde, así que hay una nueva en el martes siguiente, suponemos que también mañana, el lunes se juntan por ver el tema de las prepagas, así que pasaron esos dos días y si no se llega a un acuerdo supongo que llegará un paro general ya por 24 horas y un incremento, ¿no? Una última, Gustavo, ya para liberarte y obviamente agradeciéndote este rato con nosotros, ¿es real que estaban enviando mails y que estaban pidiendo la información de las personas que habían asistido a las protestas? Es real, es real, son artilugios que usan las empresas para negentar, pero más allá de nosotros hacer una réplica agresiva, le pagamos con que salió más gente al frente del hospital, o sea, no hizo mella porque esta es una lucha que no tiene sentido si no se aumenta el sueldo, o sea, termina siendo la salud para los empresarios las ganancias y no para el trabajador. Sí hacen esos artilugios, pero la verdad que si uno comunita bien de que el derecho vuelva, no lo pueden cercenar, la gente salió más y superamos el día anterior. Así que el camino está marcado, a veces nosotros decimos cuando la pelota está en juego termina en un arco o en la tribuna, pero no se va a parar hasta lograr el objetivo. Gustavo, te agradecemos muchísimo este ratito con Radio Sí, gracias por tu tiempo y estaremos atentos y seguiremos de cerca el tema. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por hacer visible la lucha y bueno, nos vemos y hablamos la próxima. Un fuerte abrazo. Charlábamos con Gustavo Ovejero, delegado general del Hospital Alemán de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la Sanidad